oye mano mano ya sé que me hace siria pero tengo que entrenar o que es que me sigue me gane no mano lo contrario entrena porque no le tienes que dar ninguna oportunidad de ser cagón de mansilla ya pero mano porque estás entrenando en un parque te voy a llevar a un gimnasio de un amigo bueno por qué estás andando con pantalón al ojo bienvenido dicampión o hermano este lugar parece conocido a está seguro que se puede entrenar acá sí mano tranquilo es un amigo lo conozco de chiquito así que vamos a entrenar por la mano te veo listo humildad mano humildad mansilla 23 de noviembre te voy a fumar porque yo soy el que retiro la leyenda y nosotros somos los extraterrestres de high club y aquí no yo creo en este barrio y este barrio es de verdad y si no tienes humildad y si no tienes humildad no